Primero, parar a Macri. Macri es la expresión hoy de una política de saqueo, de entrega, de endeudamiento y tiene que ver con Trump, tiene que ver con Macri y después Bolsonaro. Eso es Macri hoy en esta realidad que vivimos. Y en Lanús eso está garantizado. Mirá que venimos caminando y discutiendo todos los días, no sé dónde sacan las encuestas, hay mucho más rechazo de lo que realmente manifiestan esas encuestas. Que Lanús Grindetti inventó 50.000 pobres nuevos en el último año y casi 20.000 chicos indigentes en Lanús. Si vos caminás las áreas periféricas de Lanús, vos vas a ver que existe hoy el tema del hambre. Se instaló el tema del hambre como un problema grave. Y por eso el único compromiso que sí tomamos, y esto ya es personal, de vida, pero además es la realidad que venimos peleando desde hace muchos años, es esta inmoralidad del hambre. Por eso, si estamos y nos bendicen con el voto de los lanusenses, el 20 de diciembre del 2020, nosotros en Asamblea Popular vamos a festejar que Lanús está libre de hambre. Hay en la Argentina, pero en la provincia de Buenos Aires, una ley que dice que tiene que haber doble escolaridad. Tres colegios solos tiene Lanús doble escolaridad. Si hiciéramos las aulas necesarias, habría trabajo prácticamente de mano de obra intensiva. Y además habría porteros, cocineros, docentes. Trabajo. Trabajo para conectar a las redes cloacales lo que es la conexión de cada casa. Eso significaría trabajo para miles de trabajadores de la construcción que hoy están desocupados en Lanús. Es pensar el trabajo desde la recuperación de las necesidades de la gente. No se puede entender que no se discuta con los funcionarios la realidad. Están muy protegidos en todos los medios. Están muy protegidos. Yo creo que ocultan el bochorno que significa, por ejemplo, la gobernadora Vidal que va a terminar con menos colegios que cuando empezó en el público. Eso es una mejor demostración. Es la única gobernadora que ha hecho eso. Realmente hay que reconocer, por lo menos en mi caso, el cachetazo que dio a la realidad la decisión de Cristina Kirchner de abrir el espacio a que Alberto Fernández sea el candidato a presidente. La irrupción y la incorporación de masa. La apertura a decir hay que pensar en gobernar más que en las diferentes posiciones o las historias. Y ese gobierno que viene es el que nos interpela. porque cambiar esta realidad significa generar trabajo, significa generar seriamente un proceso educativo y tocar intereses. Vos no llegás al gobierno para no tocar intereses. Tenés que elegir. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, 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 bueno Gracias.